¿No oyes ningún sonido en tu iPhone? ¿No funciona el altavoz de tu iPhone? Si los altavoces de tu iPhone no funcionan, sigue estas tres guías avanzadas para solucionar tu problema. Solución 1. Comprueba primero estos ajustes. Abre los ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulsa accesibilidad. Pulse tocar. Desplácese hacia abajo. Pulse enrutamiento de audio de llamada. Pulse altavoz. Solución 2. Limpie el altavoz. Es posible que se haya acumulado polvo o suciedad en el altavoz, lo que puede afectar a su rendimiento. Utilice un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes limpio y seco para eliminar suavemente la suciedad o la mugre que pueda estar obstruyendo el altavoz. Solución 3. Compruebe el volumen. Compruebe el volumen. Asegúrese de que el volumen está alto y no silenciado. Puedes comprobarlo utilizando el Dodium & iPhone o puedes abrir ajustes, desplazarte hacia abajo, tocar sonidos y háptica. Solución 4. Reinicie su iPhone. Pruebe a reiniciar el iPhone, que a veces puede solucionar problemas con el altavoz del oído no funciona. Si el reinicio no te funciona, restablece todos los ajustes de tu iPhone. Esto restablecerá tus ajustes a sus valores predeterminados, pero no borrará ninguno de tus datos. Aún así, si ninguna de las soluciones anteriores funciona, el altavoz del oído puede estar defectuoso y necesita ser reparado o reemplazado. Puedes ponerte en contacto con el soporte de Apple o visitar una Apple Store para obtener ayuda.